Mi Jesús hoy, sábado 18 de diciembre del año 2021. Es un oficio de feria privilegiada. Estamos en la tercera semana de Salterio. El color litúrgico es morado. San Modesto es el santo que celebramos en este día, restaurador de Jerusalén. En el año 600, el rey persa Corroes, pagano y enemigo de la religión católica, invadió Tierra Santa y destruyó todo lo que encontró a su paso. Ayudado por los persas y los judíos, Dios suscitó un nombre que con su valentía, firmeza y gran capacidad de trabajo logró dar una esperanza a los cristianos de aquella época que durante varios años habían tenido que soportar el régimen de terror de los persas. Este hombre fue San Modesto, superior de uno de los conventos de Tierra Santa, quien aprovechó que el emperador Elácrito había destruido los persas para iniciar la reconstrucción de Jerusalén. Oración Coleta Concédenos, Dios Todopoderoso, que la esperada Navidad de tu Unigénito nos libre del antiguo yugo del pecado por el cual estamos oprimidos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a escuchar qué nos dice el Señor en su palabra en este día. Lectura del libro de Jeremías Capítulo 23, versos del 5 al 8 Llegarán los días, oráculo del Señor, en que suscitaré para David un germen justo. Él reinará como rey y será prudente, practicará la justicia y el derecho en el país. En sus días Judá estará salvo e Israel habitará seguro y se lo llamará con este nombre. El Señor es nuestra justicia. Por eso llegarán los días, oráculo del Señor, en que ya no se dirá por la vida del Señor que hizo subir a los israelitas del país de Egipto, sino más bien por la vida del Señor que hizo subir a los descendientes de la casa de Israel y los hizo llegar del país del norte y de todos los países a donde los había expulsado para que habiten en su propio suelo. Palabra de Dios El Salmo está tomado del número 71, versos 1 y 2, 12 y 13, 18 y 19 Que en su día florezca la justicia Concede, Señor, tu justicia al rey y tu rectitud al descendiente de reyes Para que gobierne a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud Que en su día florezca la justicia Porque él librará al pobre que suplica y al humilde que está desamparado Tendrá compasión del débil y del pobre y salvará la vida de los indigentes Que en sus días florezca la justicia Bendito sea el Señor Dios de Israel El único que hace maravillas Sea bendito eternamente su nombre glorioso Y que su gloria llene toda la tierra Que en sus días florezca la justicia Jesús nacerá de María Comprometida con José, hijo de David Lectura del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo, capítulo 8, versos del 18 al 24 Este fue el origen de Jesucristo María, su madre, estaba comprometida con José Y cuando todavía no habían vivido juntos Concibió un hijo por obra del Espíritu Santo José, su esposo, que era un hombre justo Y no quería denunciarla públicamente Resolvió abandonarla en secreto Mientras pensaba en esto El ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo José, hijo de David No temas recibir a María, tu esposa Porque lo que ha sido engendrado en ella Proviene del Espíritu Santo Ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús Porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán por nombre de Manuel Que traducido significa Dios con nosotros Al despertar José, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado Llevó a María a su casa Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En esta hermosa liturgia de hoy, Dios nos presenta ese anuncio del ángel a San José Dios quería que su hijo naciera en el seno de una familia Quería que fuese realmente hombre y para ello eligió un padre, José, una madre, María Meditamos mucho en el papel de la Virgen en la encarnación del Hijo de Dios Pero muchas veces pasamos por alto el papel tan grandioso e importante Que designó Jesús y que desempeñó José Veamos la reflexión para cada una de las lecturas proclamadas El pueblo pidió a Samuel, un rey, que los uniera Que los defendiera Que saliera con ellos en las batallas Y Dios les concedió el cumplimiento de ese deseo Sin embargo, esos reyes muchas veces buscaron sus propios intereses Descuidaron al pueblo de Dios Desobedecieron el mandato Y a lo único que lo precipitaron fue al fracaso y al destierro Pero las esperanzas del pueblo continúan puestas en Dios Él hará suscitar un rey que los una Y que los encaminen no solo a la posesión de una ciudad terrena Sino a la posesión de los bienes definitivos Y Dios, llegada a la plenitud de los tiempos Nos envía a su propio Hijo Para reunir en un solo pueblo santo A los hijos de Dios que el pecado había dispersado Y nosotros pertenecemos a ese pueblo de Dios Nosotros, los que antes éramos pueblo Ahora somos pueblo y familia de Dios Él es nuestra justicia El que nos santifica Nos une como hermanos y nos salva A nosotros corresponde ser fieles a sus enseñanzas Para que seamos un pueblo justo y prudente Fieles en la escucha de la palabra de Dios Y en la puesta en práctica de la misma Entonces, no nos alegraremos de poseer bienes materiales Sino de poseer los bienes eternos Hacia los que nos encaminamos en medio de las realidades terrenas No esclavizados a ellas Sino sirviéndonos de ellas para vivir Sin egoísmos, sin odios, sin divisiones Con generosidad Sabiendo compartir lo nuestro con los más desprotegidos Para que todos podamos llevar Una vida digna en la presencia de Dios Como hermanos Que en sus días florezca la justicia Dios que ha constituido en autoridad A aquellos que están al frente de los pueblos Los ha elegido Para que estén al servicio de la verdad y de la justicia De tal forma que jamás se dejen corromper por los poderosos Si no que rican a sus pueblos justamente Si Dios se pone a favor de los débiles y los pobres Es porque lo hace por medio de aquellos que han recibido autoridad de parte de Dios La iglesia de Cristo en este sentido Debe también ser un signo del amor de Dios Y de su preocupación De la defensa de los derechos de los desvalidos Sin embargo, no puede uno decidirse a favor de los más desprotegidos Movido por la compasión hacia ellos Pues, por encima de la compasión Debe regir el verdadero ejercicio de la justicia y de la verdad Dios ha salido a nuestro encuentro Como poderoso salvador Para apiadarse del desvalido y del pobre Y salvar la vida al desdichado Esa es la misma misión que continúa su iglesia en el mundo Actuemos, por tanto, no bajo nuestros criterios Ni conforme a los criterios mundanos Sino conforme a los criterios de Cristo Y de su evangelio La iglesia es la esposa de Cristo En la que día a día Por obra del Espíritu Santo Se va engendrando a Cristo en sus diversos miembros Muchas veces han surgido Divisiones que nos han hecho rechazar A algunos o a muchos de nuestros hermanos Sin embargo, no en sueños Sino en la palabra de Dios Nos ha dirigido por medio de su propio Hijo Hecho uno de nosotros Nos invita a amarnos los unos a los otros A la altura del amor con que nosotros hemos sido Amados por Jesucristo Al igual que María Nosotros hemos de ser dichosos Bienaventurados No solo porque podemos escuchar la palabra de Dios Sino que la podemos poner en práctica O la debemos poner en práctica José ve en María La esposa del Espíritu Santo Ahora él piensa Que debe retirarse Para no interponerse entre Dios Y aquella a la que hasta ahora había considerado desposada Pero el ángel de Dios le indica en sueños Que debe recibirla en su casa Y hacer las veces de padre Respecto al hijo de María y de Dios Y José recibe en su casa a su esposa Velará por ella y cuidará de aquella que pertenece a Dios Velará y cuidará del niño que viene como si fuera su hijo Dios nos pide que como iglesia Que velemos por aquellos que le pertenecen a él Que le recibamos como nuestros Que les amemos y procuremos su bien en todo En verdad cumpliremos con este mandato del Señor De amarnos como hijos del mismo Dios y Padre El Señor nos recibe gozosamente en su presencia En cada celebración eucarística Él nos ama Él jamás ha dejado de amarnos Pues es nuestro Dios y Padre Y no es enemigo a la puerta A pesar de que muchas veces nosotros hayamos vivido muy lejos de él Como si consideráramos a Dios Un enemigo nuestro Él no desiste de su amor por nosotros Y nuestra vocación mira hacia aquel día En el que el Señor nos recibirá en su casa eternamente Pues Él nos creó No para condenarnos Sino para manifestar en nosotros su amor La participación en la Sagrada Eucaristía Sentados junto a Él como hijos Nos hace patente ese amor de que Dios nos tiene Él conoce hasta lo más profundo de nuestro ser Y a pesar de que somos pecadores Jamás nos ha puesto en evidencia ante los demás Sino que viene a nuestro encuentro Para perdonarnos y para purificarnos de todo aquello que nos ha manchado De tal forma que ante el mundo y ante su Padre Seamos presentados santos, puros y dignos Y todo esto Él lo ha logrado a favor nuestro A través de la entrega de su propia vida Este es el misterio de amor y de misericordia Que estamos celebrando En el momento de gracia en el que participamos Del memorial de la Pascua de nuestro Señor Jesucristo Jesús en la Santa Misa En la celebración del memorial de la Pascua No podemos acercarnos a los pecadores y a los pobres Solo con un amor compasivo Para darles algunas manifestaciones de amor fraterno Durante el ya próximo tiempo de Navidad No basta preparar una cena caliente y regalos para ellos Antes que nada hemos de reflexionar Si en verdad estamos aceptando en nuestro corazón Todos esos seres con un amor que jamás dará marcha atrás La Iglesia de Cristo no vive su amor al prójimo en algunos momentos o acontecimientos de su existencia Si no siempre Recibir al prójimo en nuestra casa Que en nuestro corazón es hacernos responsables de él Mediante un auténtico amor fraterno Que brote del amor que Dios ha infundido en nosotros Aquella pregunta que el Señor le hizo al fraticida Caín ¿Dónde está tu hermano? No puedes recibir de quienes muchas veces han pisoteado en la dignidad de los demás O les han hecho la guerra O les han perseguido injustamente La respuesta de aquel asesino de los inicios de la humanidad ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Cristo a los que creemos en él Nos quiere totalmente comprometidos con nuestro prójimo Con un amor activo Que se convierta en prolongación de aquella forma En que nosotros hemos sido amados por Cristo El Hijo de Dios hecho uno de nosotros Roguemos al Señor que nos conceda Por intercesión de la Santísima Virgen María Nuestra Madre La gracia de saber amarnos Y de vernos como hermanos Hasta llegar juntos A la posesión de los bienes definitivos Que Dios nos ha preparado Y nos ha prometido Pues como nuestro Dios y Padre lleno de bondad De amor y de ternura Por nosotros Quiere recibirnos enteramente en su casa Para que seamos honrados Con el nombre y la dignidad de hijos suyos Amén, amén Bendecido sábado mariano para todos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén